En San Paulo, Brasil, un joven de 17 años perdió la vida tras robar un teléfono celular a un hombre de 71 años y ser atropellado por un autobús mientras intentaba huir. El incidente ocurrió el 19 de julio del 2024, cuando un adolescente cruzó la calle sin prestar atención al tráfico. El autobús no pudo frenar a tiempo y le impactó arrastrándolo varios metros. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció debido a las graves lesiones. Este trágico suceso ha generado un intenso debate sobre la delincuencia juvenil y la necesidad de medidas preventivas y educativas para evitar situaciones similares en el futuro. ¡Gracias!